Noticias Caracol 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 para los marinos chilenos, buques de turismo también hacen el circuito y van a poder sacar unas postales muy buenas. Bueno, postales que ustedes también están viendo a través de esta transmisión. Este es el paisaje que por ahora nos recibe una navegación muy tranquila, pero también es lo previo a lo que vamos a vivir en pocas horas desde ese paso por el Golfo de Penas. Esa es la información por ahora desde la décima Expedición Antártica de Colombia. Nicole Buitrago, Noticias Caracol. También una emocionante manera de recibir el año nuevo. Nicole, gracias.